Entre ellos, pues ahí es donde vamos a encontrar el carbono, ¿no? Sí, el carbono, pues no vamos a tener materia viva. Realmente nos damos cuenta que somos elementos que también provienen como de esa tierra, ¿no? Entonces, hay una frase que pronto nos puede ayudar también a identificarnos con eso, y es que del polvo vienes y al polvo volverás. Y tiene mucha conectividad con esa parte química cuando nos damos cuenta del material que compone, por ejemplo, la parte de la greda con los compuestos de los seres vivos. Vamos por aquí, elementos secundarios, levanten la mano, ¿quién quiere participar? ¿Ninguno? Estefanía, dale. Está levantando mi dedito. Son elementos presentes en menor cantidad que desempeñan funciones diversas, pero esenciales como la formación de los huesos o la transmisión de impulsos nerviosos. Ok, entonces ahí también vamos a encontrar el fósforo, ¿no? Que es importante para la formación. Ah, en esa no encontramos el fósforo. ¿Dónde encontramos el fósforo? En los primarios, en los primarios está el magnesio, calcio, ácido y cloro. Sí, 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 qué pena. Ahí en la parte de formación de los huesos es la parte del calcio, efectivamente. Ahí no sé por qué se me confundió con el fósforo. Entonces decíamos que los derivados lácteos, en ese caso, pues es importante para la formación de tejido óseo. Y hablábamos un poquito, señor, que también de la vitamina D, recordando que es importante para la síntesis de calcio. Si nosotros tenemos la vitamina D de dedo abajo, pues también vamos a tener un problema de calcificación porque no se va a fijar bien en los huesos como corresponde. Que en los primeros años necesitamos tener un buen hábito alimenticio para poder tener en una vida adulta, madura, una buena formación de calcio en nuestros huesos. Vamos con el tercero, oligoelementos. ¿Quién quiere participar? Pero no me lean. Quiero que me digan con respecto a lo que entienden de esos oligoelementos. Viene, 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 acercándose, llegó. No llegó, se fue. No venía para el audio. Estefanía. Pues básicamente, mientras van decayendo, significa que estos elementos vienen en una cantidad mucho más pequeña que los anteriores, pero que aún así se necesitan. Y ya. Listo, muchísimas gracias, sí señora. Entonces, esos oligoelementos decíamos que vienen en trazas que son esas pequeñas cantidades que necesitamos en el cuerpo. Son necesarios para la formación de varios tejidos también corporales. Vamos entonces por acá. Hoy vamos a hablar de los, como título para que usted ponga, por favor. Vamos a prender cámaras. Aquí veo que la única persona, pues los que están en el colegio y este periodo voy a tener muy en cuenta esta parte de las cámaras. ¿Listo? Para la nota final. Vamos entonces. Acá vamos a tener unas biomoléculas importantes. Ya lo agranda para los chicos que están en el colegio. Biomoléculas. Las biomoléculas. Vamos a encontrar entre ellas a los carbohidratos, como se conoce mejor, carbohidratos. Aminoácidos, que lo hablábamos de hecho, en parte, la vez pasada. Lípidos. Proteínas. Aminoácidos. Aminoácidos. Es como a nivel general de lo que vamos a encontrar. ¿Qué vienen a ser aquí estos aminoácidos? Tienen que ver con esta formación de proteínas. Y también vamos a tener ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos. Que son, pues, los que hacen parte del núcleo de las células. ARN y ADN. Entonces, vamos a iniciar con los carbohidratos. Entonces, los carbohidratos de verdad tienen algo muy parecido con esta fórmula que estoy quitando en este momento. ¿Quién recuerda grupos funcionales que se vieron el periodo pasado? ¿Qué grupos funcionales vimos? ¿No se acuerdan de nada? Las cetonas, aunque no estoy muy segura si se va el tercero o el segundo. Los fenoles. Sí. Los anillos aromáticos, que no sé si son lo mismo. Los... El ácido carboxílico. Y ya no me acuerdo más. ¿Quién más recuerda? Por ahí faltan unos importantes. O un importante. Bueno, esa parte de los grupos en los dos militos, que también lo encontramos en los dos militos. Pero faltan... Falta uno importante. También están los estrés. Estrés, sí. Faltan, faltan. Los aldeídos. Aldeídos, sí. Creo que si ya lo habías dicho al inicio. No. ¿No? ¿Y cuál otro? Falta otro. Entonces... O será que lo dijiste bueno. Aldeídos y cetonas. Y no más. Aldeídos y cetonas. ¿Sí? En los carbohidratos vamos a tener esta parte. También se conocen como glúcidos. Hidratos de carbono. ¿Listo? Lo podemos encontrar en estas diferentes formas. Por favor, tome apuntes. Prefe, una pregunta. Eso se toma como abreviaciones de carbohidratos. La lista que estábamos hablando. ¿Esos otros nombres? Sí, los que acabas de describir. No. Esos hacen referencia a otra forma de nombrarlos. Es lo mismo. Solo que, pues, según la bibliografía, pues, para algunas personas es aprobado un término y para otras no. Entonces, digamos que de esas primeras formas eran carbohidratos, que eran carbonos hidratados. Pero resulta que se dieron cuenta que, pues, la cosa no funcionaba como tan así. Entonces, por eso cambiaron, digamos que el término más aprobado o como que lo tienen más, más en la perspectiva, lo utilizan más, sería glúcidos. ¿Listo? Pero entonces en la bibliografía que de pronto ustedes vayan a ver, van a encontrar cualquiera de esos términos y va a dar referencia al mismo tema. ¿Listo, Estefanía? Bueno, entonces, vamos por acá, de esos, de esos, por acá, biocompuestos. ¿Qué son los carbohidratos entonces? Entonces, son compuestos o moléculas, biomoléculas, como tal, porque estamos viendo bioquímica. Entonces, son biomoléculas, ¿sí? Para que usted escriba, por favor, ahí, biomoléculas o moléculas orgánicas. Son biomoléculas que se encuentran en el cuerpo humano y que sirven como fuente primaria de energía química. Y que sirven como fuente primaria de energía química. ¿Listo? Energía química. En todos los seres vivos. ¿Listo? Punto aparte. Estas moléculas contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Estas moléculas contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Hay algo bien importante. Y es que cuando nosotros vamos a ver unos, unas formas, ¿sí? Que es de Howard Warner, que usted va a ver unas particularidades de esos azúcares. Y dependiendo del tipo de, donde se ubique el grupo hidroxilo, asimismo van a cambiar las propiedades físicas y químicas de dicha molécula. ¿Listo? Básicamente, pues vamos a encontrar una clasificación de los carbohidratos. Entonces vamos a encontrar dos tipos de clasificación. Una en donde vamos a ver monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. ¿Listo? Por acá lo voy a poner. Monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Mono, di y poli. ¿Listo? Mono, di y poli. Para que usted haga esta parte. Ya ahorita nos vamos a dirigir a la página 196. Punto seguido. Me interesa que les quede un poquito ahí, que les quede en su cuaderno lo siguiente. Las diferencias en la posición del oxígeno, las diferencias en la posición del oxígeno e hidrógeno en el anillo aromático, o en el anillo como tal, en el anillo, dan lugar a diferencias, dan lugar a las diferencias en dos puntos. Si quiere, haga una listica de ahí para abajo, para que las pueda observar más fácil. Dan lugar a diferencias en dos puntos. Primero, la solubilidad. Creo que ese término ya lo comprendemos, que se disuelve un soluto en un solvente. ¿Cierto? Entonces, algunos no son químicamente compatibles. Entonces, normalmente polar disuelve polar, a polar disuelve a polar. Pero hay algunos que de pronto no funcionan de esa forma. Entonces, hay unas diferencias de solubilidad. El otro, aparte, dulzura. Podemos ver que algunos carbohidratos son más dulces que otros. Entonces, eso se refiere a la posición que tiene el oxígeno y el hidrógeno en la misma molécula. Velocidad de fermentación como tercera. Velocidad de fermentación. Hay algunos, usted ve que de pronto, de los, los vinos no son, no se oponen de todas las frutas, porque no todas las frutas van a tener la misma cantidad de carbohidratos. Entonces, Francisca, ¿quieres decir algo? Francisca. Señora. Es que estás con el audio prendido, no sé si querías hablar algo. No, señora. Ok, listo. Entonces, esa velocidad de fermentación va a ser importante al momento de generar alguna, alguna bebida alcohólica, ¿sí? Teniendo en cuenta que sea fructífero, ¿sí? Que lo que se obtiene de entrada de carbohidratos sea lo suficiente para poder hacer o generar esa fermentación. Y otras propiedades como tal en los azúcares. Entonces, principalmente vamos a tener solubilidad, la dulzura, la velocidad de fermentación en estos carbohidratos. Y hablábamos entonces, ahora sí, vamos a ubicarnos en la clasificación, una clasificación general, que son de los más simples, ¿sí? Hasta de pronto los más complejos. Entonces, tenemos a los monosacáridos, mono quiere decir uno, es decir, que es la molécula sencilla, simple, primaria, con la que se puede dar un azúcar, y yo puedo decir que es un carbohidrato. Normalmente, pues ellos van a tener como tal una cantidad de carbonos. Entonces, vamos a tener las triosas, les voy a poner por acá para que usted, por acá, no. 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 ah sí, ahí está monosacáridos entonces voy a tener acá priosas triosas ¿en qué piensa usted cuando yo le digo triosas? ¿como en tres osos? ¿o en qué piensa? Estefanía se ríe, que suena como así, ¿no? ¿en qué piensa? ¿no piensa en nada? ¿están muy callados? vamos a tener una clasificación, una subclasificación de tres monosacáridos esos monosacáridos podemos encontrar triosas aldosas o cetosas cuando yo hablo de esto ¿qué le hace pensar usted en aldosas y cetosas? que de hecho estaba comentándoles acerca de de algo del periodo anterior ¿ninguno? ojo los que están en el colegio porfa necesito que estén súper atentos y participativos porque saben que el cuarto periodo es casi fugaz entonces cada profe aldeídos y cetonas cetonas las cetosas sí señora con esos azúcares que contienen grupos cetónicos es decir de las cetonas y las aldosas ¿qué me podrían decir? ¿aldeídos? profe exacto muy bien sí señora aldeídos ¿quién me habló? Valentina ok Valentina entonces efectivamente vamos a tener estos dos grupos funcionales las aldosas y las cetosas voy por aquí a continuar escribiéndoles este grupo pues de triosas vamos a tener C3 H6 por lo general es el doble y el oxígeno viene a ser lo mismo que el carbono ¿listo? C3 H6 O3 las cosas ay en rosas en este caso se van a tener las aldosas y la idea es que usted pueda reconocer un patrón que también ocurre allí así como lo reconocieron en la nomenclatura orgánica que vimos el periodo pasado aquí ocurre también algo particular en el nombre de ellos entonces tenemos aldosas en este caso de estas aldosas o aldosa vamos a tener la ribosa ¿la han escuchado? ¿o la recuerdan? no señora y pues es dos veces aldosa no 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 estamos en triosas por lo tanto estas aldosas y estas cetosas van a hablar de que tienen tres carbonos triosas en esta tengo cinco pentosas ¿listo? y en esas pentosas voy a encontrar una aldosa que encontramos a esta ribosa alguien habló de la ribosa no sé si iba a decir algo no ok lo encontramos en el ARN la ribosa esa R que viene ácido ribonucleico ribo viene por por causa de este nombre del azúcar que está presente en ese en ese en ese en ese compuesto como tal acá se me está uniendo ribosa E chistosito y tengo otro que tendríamos entonces la silosa silosa como les dije en este caso de las pentosas pues vamos a tener C5 H10 y oxígeno ojo con S10 ¿listo? y oxígeno 5 C5 H10 oxígeno 5 esas son las pentosas y vamos a encontrar aquí ya entonces no encontraríamos cetosas si no solo encontramos al 12 hasta ahí ¿es un poquito claro? sí profesor listo vamos a mirar otra clasificación bueno en esos mismos grupos voy a dejarlo por acá para que no me tome tanto el pelo por este lado no y tenemos a las exosas ¿qué les recuerda a ustedes eso? o según lo que les estaba hablando ¿cuántos carbonos tendría? 6 6 entonces en este caso tendríamos C6 H12O6 ¿listo? en las exosas estoy hablando inicialmente de monosacarios todavía no me he ido a otros ¿listo? exosas entonces tenemos la aldosa aldosas en estas aldosas vamos a tener ¿alguno de pronto ha escuchado la glucosa? azúcar ok el azúcar que nos viene en la sangre sí señor cuando nos hablan de hacer curvas cierto de glicemia entonces a veces nos mandan exámenes médicos para ver un pre y un post es decir un antes y un después de comer como es que de pronto tenemos hay unos marcadores unos límites sanguíneos que debe tener una cantidad determinada de glucosa y después de comer habrá otra cantidad pero si esto está en desequilibrio entonces vamos a poder hablar de que hay una hipoglucemia o una hipoglucemia ¿sí? o hipoglicemia que también le dicen pero viene del término que les decía de glúcidos entonces glucemia ¿listo? aldosa por aquí hay pregunta señores hola profe erica buenas tardes hablas con el profe jonathan ¿será que te puedo robar 5 minutitos para dar una información? claro que sí profe muchas gracias bueno voy a voltear aquí un segundito de la cámara pues para hablarles a los compañeros que están aquí de espaldas hola chicos ¿cómo están? buenos días buenas tardes ya para todos no sé si ustedes estuvieron el día de lanzar banderas de los abuelitos que alguien hace la información sobre una escuela deportiva que íbamos a iniciar desde el colegio entonces vengo a entregarles con la información completa vamos a iniciar desde nuestra institución una escuela de formación deportiva en futsal la idea es iniciar con futsal y progresivamente pues empezar a meter otras disciplinas pero por temas de logística espacio y préstamos escenarios vamos a empezar con nuestra escuela deportiva en futsal ¿listo? los entrenamientos van a ser los días los días miércoles y los días viernes en el horario de tres y media a cinco y media de la tarde vamos a tener rama femenina rama masculina así que están todos cordialmente invitados ¿cuáles son los costos de la escuela? en realidad van a ser los costos mínimos para poder mantenerla de cierta manera funcionando la primera es la de el primer posto que va a hacer la inscripción va a ser de cuarenta mil pesos se va a regalar se va a dar un obsequio que va a ser un balón y va a ser una gorra y pues tiene el primer mes gratis a partir del segundo mes se va a pagar se va a cancelar simplemente el treinta mil pesos ¿listo? por la mensualidad vamos a practicar vamos a realizar las prácticas aquí en el Cayetano Calizares hay en las canchas alternas a la cancha de fútbol sintética y las canchas que están ahí pegaditas ¿cómo? es micro la de búlsa la de búlsa exactamente listo chicos ¿alguna otra pregunta? ¿tienen alguna pregunta o una inquietud? no listo quienes quieran participar la idea es sacar una categoría absoluta digamos que son los más grandes que serían los de décimo y once entonces pues están cordialmente invitados todos listo va a ser ya saben va a ser masculino vamos a tener rama masculina y rama femenina para que se anigen ¿listo chicos? gracias mi profe muy amable listo profe con gusto chicos cualquier cosa me escriben a mi whatsapp o al que les voy a enviar al grupo de once un player donde está toda la información ¿listo chicos? que buena profe ahora sí muchas gracias no te preocupes tranquilo bueno entonces por acá tenemos también en las exosas que serían eh carbohidratos de seis carbonos y aquí vamos a tener aldosas como la glucosa y la galactosa ¿alguien ha escuchado acerca de la galactosa? no pero suena algo derivado de la leche y a la vez la galactosa suena galacta entonces es una leche de otro mundo ok Estefanía gracias por por la apreciación que hiciste efectivamente la lactosa está compuesta que la lactosa es el azúcar de la leche ¿sí? y en esa lactosa nosotros vamos a tener que es una macromolécula o un dímero un dímero es una molécula compuesta por dos moléculas muy grandes di ¿listo? por eso el di y viene como tal formada de la glucosa y de la galactosa ¿bien? entonces pero por ahora me interesa que usted entienda que la glucosa y la galactosa son monosacaríos las cetosas vienen a ser como tal la fructosa ¿alguien ha escuchado la fructosa? ¿no han escuchado la fructosa? bueno es el azúcar de las frutas el azúcar de las frutas pero también la encontramos en la miel de abejas efectivamente o en vegetales todo todo alimento va a tener como tal carbohidratos o hidratos de carbono o glúcidos que es lo mismo todos solo que las cantidades van a ser más pequeñas en algunos alimentos que en otros ¿listo? entonces aquí por favor usted escriba eso que está observando allí y nos vamos a ir a la página 196 a ver si de pronto por acá puedo hacer esto o o o o o o o voy a abrir el archivo para que todos puedan observarlo ok, listo se me perdió ok, listo me dicen cuando ya lo tengan porfis para pasar y abordar ya, listo no, no, no o sea que sí, que sí, avisamos tranquila, tranquila, te comprendí el mensaje no, 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 no no, 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 no Gracias. Listo, perfecto. Entonces vamos por acá. Voy a compartir para que podamos ver un poquito más rápido. Entonces aquí vamos a tener en esta parte, bueno, esto lo vamos a dejar de tarea, los hidratos de carbono. ¿Alguien quiere preguntar? Chicos, en el colegio, por favor. Gracias. Entonces tenemos... ¿Puedo agrandarlo un poquito? Entonces vamos a tener aquí los carbohidratos. Estoy en la página 196 del libro de ustedes. Carbohidratos de fórmula general, CNH2O, por eso nos van a hablar de que son hidratos, pero les dije que pues no siempre se cumplía como tal. N, donde N pues es el número como tal de cantidad de agua con la que se está hidratando ese carbono. Se clasifican entonces en monosacáridos, como lo hemos dicho, ¿cierto? Oligosacáridos y polisacáridos. Entonces hay otros momentos en esos oligosacáridos, ya vamos a revisar, que los denominan también disacáridos de una vez. Monosacáridos, entonces de 3 a 7 carbonos en su estructura, principalmente exosas, que fueron los que ya vimos, que los conocemos, glucosa y como disacáridos, pero en esta parte ya vienen los disacáridos. Entonces vamos a pasar aquí, se clasifican en oligosacáridos hasta 11 moléculas de monosacáridos en su estructura, principalmente sacarosa, lactosa y maltosa. Entonces, recuerdan que hace un momento les dije que la lactosa es un dímero, es decir, que está compuesta por dos moléculas monosacáridas, por lo tanto es un disacárido, porque tiene dos mono, mono más mono, pues dimono, como para que usted pueda entender, uno más uno, dos, ¿listo? Entonces tendríamos en la glucosa y el glucógeno forman la lactosa. ¿Y qué es la lactosa? El azúcar de la leche. Y cuando hablamos de una intolerancia a la lactosa es porque muy seguramente no se dan las enzimas en el tracto digestivo para poder desenvolver ese azúcar y llevarlo como molécula energética al torrente sanguíneo para que, pues, el cuerpo pueda tener la energía como tal, que requiere a través de los carbohidratos. Esta energía, como les decía en la clase anterior, es una energía muy rápida, ¿sí? De rápida quema. Entonces, por ejemplo, si hay alguna persona que necesita tener mucha energía para hacer ejercicio, pues puede comer grandes cantidades de carbohidratos antes de poder hacer ejercicio. Ahora, cuando nosotros también comemos grandes cantidades de carbohidratos al mediodía, es decir, usted come papa, plátano, arroz, ¿cierto?, pasta y un pedazo de carne. Entonces, ahí tenemos muchísimos carbohidratos, por lo tanto, el cuerpo necesita, es una máquina y para poder hacer la metabolización de todos estos carbohidratos se va a cansar mucho. Entonces, en vez de darle una carga energética, lo que va a hacer es darme mucho sueño. Entonces, he ahí una cosa importante para cuando ustedes vayan a presentar un examen, procurar comer, hablo de un examen académico. Cuando ustedes vayan a presentar un examen, procuren alimentarse muy bien, ¿para qué? Para que mejore la concentración y para que la parte energética no cede más en el metabolismo y usted tenga un sueño profundo, sino que realmente su cuerpo esté más en estado de alerta y funcione esa energía para los órganos que se requieran, como el corazón, el cerebro en ese momento que está en una alta producción. ¿Listo? Entonces, esa lactosa va a ser galactosa más glucosa, pero también existe otro problema que es la galactosemia y la galactosemia, a diferencia de la intolerancia a la lactosa, es un problema hereditario, es decir, que proviene de los progenitores, de los papás, y puede ser también heredada a la siguiente generación. ¿Listo? Entonces, por acá, vamos a tener maltosa, sacarosa y lactosa en los disacarios. En un momento, por favor. Bueno, entonces, vamos por acá a seguir observando nuestro mapa conceptual polisacarios. Bueno, pero por acá creo que no hay muchos más. Tenemos entonces esta parte de la sacarosa, también como su nombre le indica, pues está formado por dos monosacarios. Esa es la glucosa y la fructosa, ¿listo? La sacarosa es aquella que ustedes me estaban hablando del azúcar que utilizamos para la mesa. Por lo general, estos son azúcares refinados, es decir, que tienen un proceso. Aquí también podemos hacer una clasificación. Los carbohidratos simples y naturales son los carbohidratos simples y que son procesados. Todo lo que es procesado, pues tiende a generar un maltrato en el cuerpo. De hecho, el azúcar, que en grandes cantidades, me va a generar también problemas de inflamación en los tejidos. ¿Listo? Entonces, la sacarosa, como tal, es la unión de glucosa y de fructosa. Para que ustedes la pongan ahí, por favor. La siguiente, la lactosa, sería galactosa y la glucosa. Y en el caso de la maltosa, es glucosa más glucosa, es decir, dos moléculas de glucosa. Que la vamos a poder encontrar en la malta. Que la vamos a encontrar como tal. Ya es un carbohidrato procesado también. ¿Listo? También me encontramos, pues, como tal, bueno, está la lactosa, ya, polisacáridos. Entonces, en los polisacáridos, de 12 o más moléculas de monosacáridos en su estructura, como el almidón. ¿Lo han escuchado, el almidón? Profesor, tienen como los tubérculos, el arroz, es como una harina para demás. Muy bien, sí, señora. Cuando se lava el arroz y queda esa agüita amarilla, esa agüita blancuzca, es lo que nos está soltando, es el almidón. Cuando vamos a hacer papas a la francesa y de pronto dejamos, hacemos los cortes de la papa y la dejamos en agua para que no se oxide. Usted puede, por ejemplo, poner algo de ácido o también de bicarbonato para poder hacer más crunch sus papas. Entonces, esto que va soltando esa agüita, también blancuzca, semejante a la del arroz, eso que nos está quedando es el almidón. Y si usted lo deja reposar, esa agua, usted va a ver que va a quedar como una harinita al final. Ese es el almidón. Ahora, el almidón, en la antigüedad lo utilizaban mucho también para almidonar algunas prendas. ¿Sí lo escucharon? De pronto a través con la maicena. ¿Y qué hacían? Generaban y dejaban tiesos los puños o los manteles o los individuales cuando eran de un material fino. Entonces, esto lo almidonaban y luego generaban un proceso, lo planchaban y ya quedaban tiesitos. Entonces, digamos que los caballeros que tengan sus camisas con puños y cuellos que necesiten que estén más duritos, pues puede ser almidonado para poder tener. ¿Y de dónde se sacan? Como la compañera lo dijo, de tubérculos. Entonces, esto proviene como tal de los, esa parte vegetal. Tenemos el glucógeno, que el glucógeno como tal es un sacárido, un carbohidrato de los animales. ¿Listo? Carbohidrato de los animales. Entonces, es lo que nos sirve también para generar el movimiento en nuestras fibras musculares. Celulosa, también lo vamos a encontrar en, son los carbohidratos de las plantas. ¿Listo? Esa celulosa lo que nos da es una rigidez como tal, lo que da la rigidez a la planta. Es lo que se va a encontrar de celulosa. En la hoja donde usted está escribiendo, tiene celulosa. Y es esa rigidez que le está dando a la pared de esa parte vegetal. ¿Listo? Todos ellos son monosacarios. Los monosacarios. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Dudas, porfa? Listo. Entonces, oh por Dios. Voy a mostrarles un video, por favor, de ese video vamos a sacar, vamos a sacar como tal los puntos principales, lo que a usted le interesó, vamos a ver con respecto a los carbohidratos. ¿Listo? Por acá. ¿Cómo me está hablando y no lo escucho? ¿Qué cosa? Estefanía me hace un favor, me dice si se escucha bien cuando lo ponga, lo accione, gracias. La reducción de carbohidratos y la pérdida de peso. Bajar de peso tiene una variedad de beneficios para la salud, incluido bajar la presión arterial, tratar la diabetes y mejorar la sensación general de bienestar. La evidencia científica señala dos cambios específicos a la dieta que se relacionan mejor con la pérdida de peso. Primero, comer menos o la restricción calórica. Segundo, comer menos carbohidratos, que se refiere habitualmente como reducir o recortar carbohidratos. Pues estudios están de acuerdo en que la restricción calórica provoca pérdida de peso, nos centraremos en el tema más polémico. ¿Por qué comer menos carbohidratos conduciría a la pérdida de peso? El cuerpo tiene muchos sistemas que regulan cuánto peso se gana, pero hay una hormona de almacenamiento principal en el cuerpo, la insulina. Las funciones de la insulina son bastante complicadas, pero una de sus responsabilidades más importantes es ayudar a almacenar la energía que comemos para luego usarla. Cuanto más se almacena, más grasa se acumula. La secreción de insulina se dispara en el páncreas cuando comemos carbohidratos y en menor medida, altas cantidades de proteína. Otros nutrientes como las grasas no activan la secreción de insulina en el intestino. Esta relación entre comer carbohidratos y la secreción aumentada de insulina es sencilla. Mientras menos carbohidratos comes, más bajos quedan los niveles de insulina. Esto conduce a menos energía almacenada en forma de grasa. Hay dos piezas de evidencia importantes que demuestran la relación entre carbohidratos y el aumento de peso. Primero, las dietas que se centran en la restricción de carbohidratos tienen los historiales más consistentes de pérdida de peso efectiva y a largo plazo cuando se comparan con otras dietas. La clave aquí es a largo plazo, porque casi todas las dietas restringidas en calorías conducen a pérdida de peso en periodos de tiempo cortos. Segundo, subir de peso es una experiencia común para un paciente diabético que comienza la terapia con insulina. Esto sucede porque la insulina inyectada ayuda a almacenar el azúcar circulante al empujarla hacia adentro de las células de grasa para ser usada durante el ayuno. Carbohidratos simples. ¿En qué consisten? ¿Dónde se encuentran? Los carbohidratos pueden ser categorizados por la facilidad con la cual se digieren. Los carbohidratos simples son un grupo de alimentos que el cuerpo descompone muy rápidamente para su uso casi inmediato como energía. A menudo, los carbohidratos simples se describen como naturales o procesados. Los carbohidratos simples naturales están presentes en alimentos como leche, verduras y frutas. Estos carbohidratos son más saludables para comer. Los carbohidratos simples procesados se encuentran en alimentos como jugos, dulces, pasteles, azúcar refinada, blanca o marrón y cereales. Una manera fácil de reconocer un carbohidrato simple procesado es pensar en ellos como hechos por las manos del hombre. Se pueden evitar los carbohidratos simples procesados simplemente limitando los alimentos que no se pueden cultivar en un jardín o en una granja. Posiblemente el mejor ejemplo de procesar un alimento sano en un carbohidrato simple son los granos como el trigo. Los granos que ocurren naturalmente tienen una cáscara hecha de fibra y un corazón interno hecho de carbohidratos simples. Si comes el grano entero, es mucho mejor para la salud porque la fibra frena la digestión, te hace sentir lleno y reduce al mínimo el aumento de la insulina. Cuando se procesan los granos, se extrae la cáscara sana y el consumidor se queda con el corazón de carbohidratos simples, harina blanca. Se puede aplicar este sencillo ejemplo a cada grano, incluso el arroz, el trigo y la avena. Mientras comer carbohidratos simples puede ser beneficioso antes de hacer ejercicios intensos. Comer grandes cantidades de carbohidratos simples en el marco de un estilo de vida sedentario. Los chicos que están en el colegio, por favor, el video no es para que estemos haciendo otras cosas, sino para poder visualizar de una forma más, a través de gráficos, poder entender el funcionamiento en nuestro cuerpo. Ahorita vamos a hablar de una enfermedad. Entonces, por fa, atentos y tomando apuntes. Puede causar estrés al páncreas y causar grandes aumentos en la secreción de insulina, lo cual causa subida de peso y una eventual resistencia a la insulina. Carbohidratos versus calorías. Los carbohidratos, las calorías y la pérdida de peso podrían estar más relacionados de lo que uno piensa. Los alimentos basados en carbohidratos son muy altos en calorías. Esto significa que contienen una gran cantidad de energía en una cantidad pequeña de comida. Por ejemplo, más de 200 calorías están en una sola taza de pasta cocida. El 80% de estas calorías proceden de carbohidratos. Si comes un pequeño plato de espaguetis, calcula alrededor de 400 calorías. Los bagels tienen alrededor de 250 calorías cada uno, incluso antes de la mantequilla. Comer alimentos basados en carbohidratos rápidamente eleva el aporte calórico del día. Carbohidratos y apetito. Grelina. La grelina es una hormona hecha por el estómago, particularmente cuando está vacío. La grelina actúa sobre el cerebro para desencadenar el apetito. Una dieta alta en carbohidratos en realidad puede desencadenar esta hormona del hambre y aumentar la ingesta de alimentos en la próxima comida. Elegir alimentos altos en proteínas puede ayudar a prevenir este rápido rebote de hambre después de una comida. Los carbohidratos están por todas partes en nuestra dieta y sería muy difícil eliminar toda forma de carbohidratos que comes. Cuando se intenta perder peso, enfócate y limita los carbohidratos que provocan la mayor secreción de insulina. Los carbohidratos simples procesados. Bueno, ¿qué comprendimos? ¿Quién me puede decir por ahí qué se comprendió de él? ¿De el video? ¿Ninguno? ¿Nadie entendió el video? Pues o sea, sí se entiende, pero para explicarlo se me complica. Bueno, empecemos por algo sencillo. ¿Hay relación entonces entre el peso de una persona y la cantidad de carbohidratos que puede ingerir? Sí. ¿Y eso cómo podríamos explicarlo? ¿Qué podríamos decir? ¿Por qué es proporcional la cantidad de carbohidratos que ingeste al peso que pueda tener? Bueno, pues según lo del video, entre, o sea, depende de en qué momento está haciendo eso. Porque si uno consume mucho carbohidrato en la vida, o sea, en su vida cotidiana, que sea una parte de su dieta, esto va a causar que, o sea, no se produzca tanta insulina, lo que hace que uno suba de peso. Y, pues sí, es ya, algo así como siempre, mucho de algo no es bueno. Entonces, al comer una dieta balanceada, pues esto hará que la insulina se haga de mejor manera y regule el azúcar en la sangre. Así que no hacer tan, no hacer que el cuerpo almacene demasiada energía en forma de grasa. Ok, si, Estefanía, si es que la podía explicar. Bueno, por acá. Entonces, una de las enfermedades que se va a dar, bueno, hay varias, que se pueden derivar de comer exceso de carbohidratos. ¿Podríamos vivir sin carbohidratos o con una muy, muy baja proporción de carbohidratos en nuestra dieta? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Bueno, espero que haya más personas. Personas, Francisca, Evelyn, Sebastián, Luisa Puentes, Andrés Felipe Saavedra, personas que también necesitan, porque sé que Estefanía es súper comprometida con el proceso, le gusta además, pero hay otros también que necesitan y son cosas sencillas con las que pueden participar o también hacer preguntas si de hecho no se entendió el video. Profesor, pues, ¿tus carbohidratos pienso yo que ni siquiera son importantes más de la familia? No, se puede acercarte un poquito más al micrófono, por favor. Profesor, ¿qué pienso yo que los carbohidratos siempre van a ser importantes en el cuerpo? Ya que esos son los que ayudan a mantener como es todo el sistema digestivo. Y al momento de irme a hacer una dieta, tiene que ingerir carbohidratos, no a la misma cantidad de ingerir antes, pero sí a bajo nivel para que el cuerpo pueda mantenerse saludable, ¿no? ¿Quién habló? ¿Barrera? ¿Ahora? Señora, yo, Barrera. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más tiene opinión con respecto a la anulación de los carbohidratos en la dieta? ¿Se puede o no se puede? Bueno, ninguno habla con respecto a esto. Barrera, como nos lo decía, es importante como en una zanahoria. Podemos tener yo también carbohidratos y voy a tener otras moléculas o biomoléculas que me permiten. Por ejemplo, también cuando uno, el arroz con las lentejas, voy a tener una proporción importante de una biomolécula en mi organismo. Entonces, cada cosa es importante, solo que necesitamos aprender a comer. En este caso de los carbohidratos es necesario que también tenga una parte de fibra y esa fibra va a ayudar a mi digestión y a que sea un poco más retardado el proceso del metabolismo como tal, del azúcar. Y se me ayude como tal a llevar el proceso de una forma correcta. Entonces, alimentos que nos hacen bien, que tienen fibra y que son carbohidratos saludables que nos van a ayudar a procesar. Entonces, la avena es un carbohidrato que nos va a servir. Entonces, pueden escribirlo, porfa, avena. Otro tipo de carbohidrato, Francisca dice, yo pienso que son importantes porque balancea, pero en una vida sedentaria es malo porque también alimenta las calorías. Si tenemos una vida sedentaria, lo mejor sería saber balancear y cuidarnos. Ok, es importante, y entre más de pronto, como lo decía también el video que se los había dicho antes, si de pronto tenemos un buen ritmo de ejercicio diariamente, no sé si ustedes han sacado las calorías. Si ustedes ya saben sacar las calorías conforme a su estatura, su edad y más o menos saber cuál es la cantidad de calorías que usted debería tener según si es un buen deportista o si es una persona sedentaria. Entonces, ¿cuántas calorías debería ingerir? Por el tipo de actividad y edad y la estatura. Eso lo habíamos hecho con nuestro profesor de educación física como el año pasado, ante pasado, pero no me acuerdo, era sobre multiplicar algo y según el peso y también tenía que ver eso. Listo, pero entonces, ¿tuvieron en cuenta la cantidad de actividad física que tenían ustedes? No lo tuvieron. ¿Tuvieron en cuenta la edad y el peso y la estatura? Nada más, solo esas dos cosas. Les llamaría la atención tener también, no es como para que usted se abrume pensando, sino como estas calorías no voy a engordar, no, sino que usted tenga claro una necesidad corporal, lo que va a necesitar, no sé quién es aquí de pronto un deportista de alto rendimiento. ¿Hay alguien aquí en el curso? ¿Un deportista de alto rendimiento? ¿Acá hay un deportista de alto rendimiento? Sí, claro, yo también. Claro, yo también. Claro, ok, digamos, Harold necesitaría consumir un tipo de calorías, una cantidad, no un tipo, sino una cantidad de calorías, diferente a una persona que sea sedentaria. No sé, Francisca, que nos aborda el tema. Francisca, ¿qué tan sedentaria eres? ¿De 1 a 10? Un 8, 9. Donde ese es el máximo, ¿cierto? O sea, serías muy sedentaria. Sí. Ok. Entonces, digamos que la cantidad de calorías que necesitaría Francisca van a ser completamente distintas, además, porque hay diferencia de género, y en la diferencia de género también se va a ver la cantidad de calorías necesarias. No sé si usted ha escuchado en su casa que dice, es que los hombres comen más que las mujeres. Entonces, sí es importante el gasto calórico del hombre al gasto calórico de la mujer. Hay una variación también en la fórmula matemática. Y en la cantidad de ejercicio, entonces, también hay una variable matemática que nos permite tener como la noción, ok, ¿cuánto hago de ejercicio durante la semana? Y asimismo poder multiplicar por el factor que corresponda. Les interesaría, por favor, escríbanme en el chat si les interesaría saber cómo de cada uno y poder también revisar en su familia, ¿sí? Pero si a alguno le parece interesante sacar esa parte con respecto a si es femenino, masculino, y si es sedentario o poco sedentario, saber cuántas calorías tendría que consumir. Sí, envíenlo, envíenlo, por favor, aquí. Asumo que todos los que están en el colegio están diciendo que sí. Ok, listo. Me faltan personas que están en virtual. Ok, sigan escribiendo ahí. Yo ahorita ya voy a revisar para ver si hay una buena población y, pues, en la siguiente clase vamos a hacer un ejercicio práctico para revisarlo. Y que ustedes también lo tengan en cuenta. Ahora, hablemos de un tema importantísimo que seguramente en sus casas, tal vez alguno de ustedes tenga relación con ello o en su familia. O usted conozca algún compañero también que esté pasando por esta situación de diabetes. Sabemos que la diabetes se puede clasificar en tipo 1, tipo 2. Bueno, hay una clasificación y eso depende de, o prediabetes. Entonces, prediabetes. Entonces, cuéntenme. ¿Han escuchado con respecto a la diabetes? ¿Tienen algún caso? Hiperglicemia, pues. Ajá, hiperglicemia. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que puede afectar o por qué se da esta anomalía en el cuerpo? Por no comer a las edades que son, por comer mucha azúcar o muy poquita azúcar, por no mantener ese nivelado. O sea, que es importante también podernos alimentar, como les decía, con esos carbohidratos. Ahora, no terminé eso, lo dije avena, según, interrumpí. Avena, las cerezas también son importantes y de hecho ayudan mucho también a nuestro cerebro. Cerezas, bananos, banano plátano como algunos le conocen. Los bananos, la idea es que no estén tan maduros porque allí ya se va a generar otra clase también de compuestos, sino que estén más, un poquito como más verdecitos. Y allí vamos a encontrar, va a ser una buena fuente de carbohidratos. La quinoa, la quinoa también es muy buena y también nos va a ayudar mucho en el proceso de fibra. Entonces, poder revisar mucho más. Y esto nos genera un sentimiento, una sensación, más bien sensación de saciedad. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de lo que decía el video? ¿Cuál era la hormona que se me segregaba en el momento de sentirme saciado? ¿No? Empieza por G, empieza por G. La grelina, muy bien. Sí, señora. Sí. Entonces, tenemos esa sensación, ¿sí? Que puede darme como esa noción de llevar a mi cerebro, pero además, cuando nosotros comemos muchísimo carbohidrato, eso se vuelve como una droga, ¿sí? A nuestro cerebro. Entonces, eso va incentivando y me va a hacer que yo coma más dulce. Entonces, no sé si a usted le ha pasado que se come de pronto un paquete de gomitas o está comiendo un brownie o algo y usted dice, como que no fue la cantidad suficiente y quisiera un poquito más. O de pronto usted quedó en un momento como en un choca ya en su cerebro y como que le produjo como una repugnancia, pero después de un momento dice, tal vez quisiera un poquito más. Y eso es lo que les pasa, por ejemplo, a las personas que tienen hipoglucemia, que necesitan y necesitan de dulce para poder ser autorregular y se convierte como en un tipo de droga. Esto se compara como cuando hay esa satisfacción, ¿sí? El cerebro dice es como una recompensa. Entonces, actúa según ese sentido de recompensa y dice, se va a sentir satisfecho como cuando hay una parte de enamoramiento, de relación sexual, de drogas alucinógenas. Lo recibe muy semejante a esos estímulos. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Entre más recompensa tenga mi cerebro, pues mejor me voy a sentir. Por lo tanto, voy a tender a consumir un alto nivel de carbohidratos. Lo contrario a la grelina es la leptina. Entonces, cuando tengo buena cantidad de leptina, voy a sentir saciedad en mi organismo. Importantísimo, en el momento en que comemos, no hacerlo frente a una pantalla de televisor, escuchando música, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sé si a usted le ha pasado que está comiendo y tenía su pedazo de carne así delicioso y usted en un momento a otro dice, ¿qué se hizo? Me lo quitaron, me lo robaron. Y resulta que usted no estaba tan concentrado, no hay ese sentimiento de saciedad. Y usted se lo comió. Todo el mundo le dice, pero si usted lo tenía y se lo comió, ahorita y que no lo sintió, porque nuestro cerebro está conectado con otras cosas y no está realmente en acuerdo con nuestro estómago. Se dice que nuestro estómago es el segundo cerebro que tenemos. Es decir, allí también vamos a tener neuronas que nos van a poder poner en acuerdo, ¿sí? Con nuestro cuerpo y decir, y puede dañar muchas cosas en nosotros mismos, nuestro estado de ánimo, ¿sí? Entonces, importantísimo poder alimentarnos de forma saludable, equilibrada, siendo conscientes. Entonces, cuando yo estoy comiendo y veo la cantidad de mi plato y voy revisando que cada vez se va disminuyendo la cantidad, mi cerebro va asumiendo, ya estoy sintiéndome más satisfecho. Es decir, que va a haber un incremento también en la grelina. ¿Para qué? Para que yo diga, ya no como más, ¿sí? Y mientras que si usted está viendo de pronto el partido de Colombia, los que les gusta, y usted está comiendo, usted sigue y sigue y sigue comiendo y como que no. Y cuando de pronto ya queda muy lleno, usted dice, uy, me sentó como mal. Pero fue porque su cerebro no notó que ya estaba saciado su estómago y por lo tanto siguió ingiriendo alimentos, lo que me hace llegar a una molestia estomacal. ¿Listo? Entonces, por acá, bueno, la mayoría dijeron que sí les interesaba. Entonces, a ver, ¿cuántos son en el colegio, porfa? Siete, profe. Ocho, nueve, diez, doce personas. En este momento, ¿cuántos son en el grupo? Entonces, sí, veintiuno. Entonces, sí, la mayoría del grupo, a peticiones del grupo, vamos a revisar esta parte. A ver, también hay otro problema, no sé si lo han escuchado, de personas que son, así como son alérgicas a la lactosa, hay personas que no pueden comer, por ejemplo, pasta. ¿Sí lo han escuchado? Hay personas que son alérgicas a otro tipo de, en la parte del grano, como tal de trigo. ¿Lo han escuchado o no lo han escuchado? A veces las personas, de pronto en el mismo grupo, pueden sufrir. No, pero, he escuchado que son como propensas a que los organismos se controlen con granos de frijol, y así, pero, Maríme, no. Ah, bueno, lo que pasa también con los granos de frijol es que la cáscara también puede ser muy tensa, y en vez de dar también, o cuando son tratados. Si ustedes prueban el frijol verde, es decir, el que viene en la cascarita, en la vaina, que es como tal lo que se llama la cáscara, y este va a hacer menos daño. Entonces, los alimentos procesados siempre van a ser, es decir, el frijol de pepa roja nos va a hacer más daño, y eso nos, el malestar que genera es en el colon. Entonces, en vez de generar una fuente de fibra, como lo genera tal vez el frijol verde, nos va a generar una fuente de fibra natural, va a generar el carbohidrato que necesito, pero en el frijol rojo, pues sí puede caer más pesado al intestino grueso, es decir, al colon. Vamos por acá. Entonces, vamos, ustedes van a hacer una lista, por favor, en sus cuadernos de qué carbohidratos comió o ha comido hasta el momento. ¿Listo? Es decir, en su desayuno, si usted tomó onces, si de pronto, o sea, las comidas que ha ingerido hasta en este momento, 12 y 50 de la tarde. Vamos a hacer rápidamente la lista allí, lista de carbohidratos ingeridos. Entonces, ustedes ya saben que la leche tiene lactosa, que la lactosa tiene galactosa y glucosa, y que esos son disacáridos. Entonces, allí ya pueden incluir, de hecho, también la leche en ese caso, que también la leche pues tiene proteína, pero bueno, y lípidos, pero no vamos a estar hablando de eso, sino como para que usted vaya viendo desde esa parte. Tenga noción de lo que está comiendo. Gracias. 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 Les quedan tres minutos. ¿Listo? Para que puedan hacer la lista. Veo que, no sé si están compartiendo la cantidad de carbohidratos que se consumieron esta mañana, pero sí me interesa que todos lo puedan hacer, incluyendo los que están en el colegio, por favor. Profesor, toca escribir lo que, una lista de los carbohidratos que hemos consumido hoy. Sí, señora. Ya. Especialmente, pues, los que tienen esa gran cantidad que ustedes pueden determinar que tiene gran cantidad de carbohidratos, ¿sí? Porque ya nos dimos cuenta que casi todos van a tener algo de carbohidratos, pero tienen una menor proporción. Entonces, que tú puedas revisar dentro de eso, por ejemplo, comiste unos crepes y en el crepes le pusiste miel. Entonces, ya identificas que hubo harina de trigo, que hubo miel. ¿Listo, Estefanía? Ok. Gracias. 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 ¿Listo? Ya tenemos nuestro… Pregunta. ¿Los chicos que están en el colegio tienen aún algo de paquetes en su maleta? Bueno, ahorita no tenemos los empaques, las embulturas, especialmente los que tienen tabla de contenido, ¿no? Bueno, entonces empecemos. Vamos con Evelyn. ¿Qué carbohidratos has consumido el día de hoy, Evelyn? Evelyn. Bueno, voy a empezar a contar puntos negativos también, ¿listo? Porque la idea no es como entrar a la clase, dejar ahí conectado, sino que ustedes también participen. Entonces he visto poca participación. Vamos con Gaitán. Sara, Juliet. El arroz. ¿Ya comiste arroz? ¿El morceo? ¿Qué pasó? ¿Hizo calentado en la mañana? ¿Qué pasó? Calentado. ¿Ya comiste arroz con pollo? No, 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 es un calentado. Ah, un calentado. Ok, listo. Vamos por acá, se me cierran los puntos acá. Bueno, vamos entonces con... Valentina Martínez. ¿Chocolate. No sé si las galletas le apliquen. Sí, claro. Recuerda que las galletas están hechas. ¿No? ¿No? ¿No es demasiado, Belandia? No, pero ya que el equipo no puede contarnos, Belandia. El propio campeonato ha comido papas, paquete de papas para la edad. No, de once, de once es que para mi experto. ¿Quién lo ha desayunado? Desayunado, yo no he desayunado. Ah, y arroz con el suelo, creo que sí, ¿no? Sí. ¿Sirve? Claro, que sí, es que no es que es comer arroz y también la leche tiene... Ay, no, pero sorprendes. Esa es que es lo que pasa, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. A ver, vamos, Kevin, termina. Arroz con leche, no, 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 no. Hay algunas cosas, pero, papas y qué más. ¿Cuál, cuál, 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 si ya no, no más? Ay, gomitas, lo ve con mis gomitas. gran cantidad de azúcar qué tipo de azúcar están en las gomitas yo solo expliqué no, esa es de las de las frutas, no la fructosa la sacarosa, recuerden sacarosa, que es en esa parte de la galactosa y de la fructosa como de pronto lo decían pero no es un azúcar como tal sencillo, sino ya es un azúcar, un disacario ¿alguien más quiere participar? ¿qué carbohidratos ingirió? leche leche, ¿qué más? leche eso harinas, maíz y no sé si el chocolate venga ahí, pero pues chocolate sí, normalmente el chocolate tiene una gran cantidad de azúcar, ¿no? entonces, el lúquer tiene una muy muy baja cantidad de azúcar entonces de hecho pues hay que endulzarlo con panela o si usted quiere con azúcar pero el resto por lo general va a tener una gran cantidad de azúcar y es una bebida bien energética igual que el agua panela, ¿no? por la cantidad de carbohidratos que contiene entonces, Sebastián, bueno, aquí en la parte de leche y de lácteos ya entendemos entonces, ¿qué carbohidratos tiene la leche? en este caso, Estefanía señorita ¿qué carbohidratos tiene la lactosa? la leche la lactosa la lactosa, ¿y la lactosa estaba compuesta por? la lactosa son dos ahí vendrían la glucosa y la galactosa o solo la galactosa? las dos, glucosa y galactosa, Estefanía para que lo tengas ahí, por eso hice la apreciación contigo Sebastián Torres, cuéntame es lo que ha consumido hoy, de chocolate, de pan y de queso ok a ver, Torres mira ¿alguien más? bueno, por aquí vamos a hacer entonces una en un momentico ¿qué pasa acá? nutrientes 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 proteínas vamos a hacer una clasificación en un momento porque es que si me devuelve a la aplicación o sea, lo inicial hasta que no termine no me deja avanzar no vamos a cerrar muy bien por acá nutrientes entrar nutrientes 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 ¡ay! gracias gracias no me crema es por el auxilio es un lugar mi feo no me deja mi feo no me deja mi feo no me deja ahora ya ya eso gracias gracias ¡ay Dios! Un momento, qué pena con ustedes. No, no les voy a poder hacer, no me dejan. ¿Quién tiene computador? Más bien puede que si le paso el link, voy a pasarte el link, voy a dejarlo en el chat, a ver si de pronto a ti sí te da, porque es que lo puse. Y entonces me da toda la vuelta y no quiero que me hable de otros compuestos, sino como tal de los carbohidratos. Mira, a ver, porfa. Gracias, si también lo tenemos que abrir. No, 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 no hay problema. Mira ahí, por favor, entrar. Gracias. Vea macronutrientes en la parte de arriba, Estefanía, por favor. Dejalo en la parte de abajo, dale siguiente. Continuar, gracias. Ahí, listo. Vamos con el, bueno, ejemplo, ya vimos los monosacáridos, disacáridos, polisacáridos. Avanza, por favor. Continuar. No, ¿qué hiciste? Continuar. Ahí, listo. Entonces, vamos a seleccionar. La idea es que usted levante la mano. ¿Listo? Y cada uno pueda de pronto decir, bueno, cada uno no va a alcanzar, pero que puedan decir. Selecciona los alimentos que son buena fuente de carbohidratos. Buena fuente. Ahí no, pero no los escojas, espérate. Buena fuente de carbohidratos. Continúa seleccionando con cuidado los alimentos que los sean. ¿Listo? Entonces, allí, Estefanía ya escogió el arroz. ¿Quién más? Levanten la mano. ¿Francisca? La mantequilla. ¿Segura? No. Recuerden, por eso dice la... Por eso dice la aclaración, buena fuente. ¿Listo? De ahí yo les decía que, pues, debían tener cuidado porque en este caso íbamos a tener proteína y lípidos, que va a ser una mayor proporción de lo que vamos a poder encontrar de carbohidratos. Vamos por acá. ¿Quién me levanta la manito ya en la unidad? La linaza. La linaza. ¿Sí? La linaza. La linaza. ¿Cuál? La linaza. La linaza. Escogela, por favor, Estefanía. No. ¿Francisca? El trigo. El trigo. Ok, sí, señor. Muy bien, Sebastián. La papa. La papa. Obvio. Por lo de los añones que hemos dicho. ¿Qué más? Por aquí, ¿quién más le va a hacer el mundo? ¿Quién? Valentina. La azúcar blanca. ¿Qué más le va a hacer el mundo? Ok, os... Pero esperen un momentito, esperen un momentito. Un segundo, un segundo, un segundo. Para este, esto. Debe un momento porque es que estuve aquí en una situación. Entonces, Francisca estuvo hablando. Francisca, no, no, la tengo. Gómez. Gómez también, Valentina. Gómez. Vamos a ver, Paula Mancipe. ¿Quién más? Torres. Valentina Santofimio. ¿Santo Fimio qué dijo? La de la azúcar blanca, profe. Profe. Ok, azúcar blanca. ¿Míncipe qué dijo? La linaza. bueno, pero la idea es que lo que esté correcto bueno, vamos revisando azúcar blanca lo dijo Santo Fili ¿la papa lo dijo Torres? yo dije la papa listo, el arroz lo dijo Vera creo que yo tengo otra levanta las manos, pon un momentico y Trigo, ¿quién fue? ¿Francisca? listo, entonces mi profe alguien, ojo alguien del colegio que sea diferente a los que han participado ¿puede participar? profe, sí, aquí hay unos tres cuatro jóvenes y vamos con Sara Gaitán uno yo, yo es como los huevos ¿qué? Melandia Melandia huevos, no porque recuerden que los huevos van a ver va a ser otra otro macronutriente importante que aún no hemos visto Sara Gaitán Sara la nuez dale Estefanía ¿no te da? dale en siguiente yo creo que ahí nos va a botar a otro parte bueno, vamos a escoger dentro de esas a ver, a ver, vamos en orden porque la idea es aquí que ustedes puedan identificarlo ojo que tienen mayor cantidad que son buena fuente de carbohidratos buena es que en su mayor proporción son carbohidratos ¿listo? entonces Sara Juliet Sara el frijol el frijol listo frijol y en el frijol también vamos a encontrar otra cantidad de macronutrientes distintos frijoles un momentico vamos a leer Sara frijoles por favor léeme lo que dice allí esa es la otra macronutriente que les decía la proteína Sara lee por favor macronutrientes principales carbohidratos y proteínas el 65% del peso seco del frijol son carbohidratos complejos almidón y polizacaridos que son gran fuerte energía otros son ingredientes fibra el cuerpo necesita 14 gramos al día y con 100 gramos de frijoles se pueden obtener grasa contiene mínimo 30 gramos de frijoles tienen solamente un gramo de grasa hierro fundamental en la formación de la hemoglobina de la sangre y calcio listo ojo en 30 gramos de frijoles se contiene un gramo de grasa ¿no? listo allí en el colegio ¿quiénes más van a participar? todos todos yo ya voy Francisca que ya habías participado ya te doy la palabra ¿quién es yo? Jaron Barrera digo que las aves ¿el qué? las aves las aves ¿seguro? las aves son como tal protegina ojo cortés profesigo yo a ver cortés la linaza no 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 están no están concentrados porque ya la linaza le habían dicho vamos con Eric vamos con Eric ¿cuál es? bueno espérame un momentico lee esa parte del maíz que lo den escogida ¿lo leo yo? bueno macronutriente principal carbohidratos cada 100 gramos de este cereal contiene 74.3 gramos de carbohidratos su fácil digestión con el alto contenido de este tipo de macronutrientes lo convierten en un alimento ideal para los niños y los deportistas otros nutrientes es aconsejable en personas con deficiencia de magnesio vitaminas B1, B3 y B9 actúan en el sistema nervioso inositol nutriente similar a la vitamina B3 que facilita el sueño y ayuda a metabolizar las grasas beta-caroteno antioxidante fibra recomendable para las personas para los problemas intestinales almidón harina o maiceno eficaz para detener la diarrea listo hay varios datos importantes y curiosos que nos van a servir entonces muchas gracias ¿cuál decías tú Eric? el chicharón ¿quién había leído el tema? ¿quién había escogido maíz? Estefanía yo Francisca ok Francisca lee por favor yo leí maíz yo escuché que lo habían dicho allá en el colegio ya estaba entre Cortés y Harold uno de ellos dos porque Cortés le habíamos dicho que esa ya la habían elegido entonces él dijo no profe maíz ok ¿sí Cortés? sí señora sí señora sí señora bueno lea por favor sobre los chícharos en este caso que son las grasas bueno entonces macronutrientes principales solo él por favor gracias macronutrientes principales carburidad y proteínas cada 100 gramos de este de esta leguminosa la leguminosa contiene 56 gramos de carbohidratos otros nutrientes vitamina B1 A C y B9 minerales calcio hierro magnesio y fósforo fibra beneficia al sistema digestivo ayudando a eliminar toxinas y la siguiente no contiene grasa que pueden ser dañinas listo muchas gracias entonces ¿quién leyó? perdón ¿Cortés? o Reral cortico listo vamos por acá ¿quién levantó la mano? la lenteja la lenteja la lenteja no la ha dicho ¿cómo lo pidieron festín hoy? ay le apagí le dé por favor la lenteja a Bailadia rápidamente cuatro nutrientes principal carburidad el y doncillo presenta un a casismo contenido contenido el hidrato ahorita cobre ¿qué pasó allá? ¿qué pasó en el colegio? por favor de cascón a diferencia de la ciudad que básicamente no la grande ¿quién lo está hablando? básicamente saccardoza el hidrato y los hidratos presentados contenidos contenidos glucosa glucosa proteínas y minerales a otros diferentes vitaminas si es por magnesio cálcio cósmico que chimica un poco otro tipo de cálcio así es y atribuyen efectos efectos beneficios 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 en el tratamiento de resiliados tomándola como venida tomándola como bebida caliente con limón la cual hidrata y disminuye el malestar el agua y lo suele consumirla algunos deportistas como bebida hidratante natural que refresca y aporta calorías que salen minerales para un mejor rendimiento corporal y una mayor resistencia física listo ¿quién escogió el piloncillo? nadie el piloncillo el piloncillo el piloncillo el piloncillo el piloncillo salió ahí raro no el piloncillo que va a participar ahorita que levantó varias veces la mano ¿quién va a participar? la lenteja ok listo Gaitán profe la nuez levantamos primero la mano nuez en el colegio la crema pásala por favor crema ¿seguro? no 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 ay sí no la crema es pura grasa profe ¿ya quieres ir? profe ¿quién? yo digo que la papa ya me la dijeron la linaza que el pescado no 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 el aguacate ¿seguro? no no profe la linaza ¿no? no la papa bueno la papa la papa la papa me la dijeron la linaza que hacía escoge este panía las que ya habían dicho que ya sabíamos como tal el azúcar blanca ya la habían escogido en algún otro momento hay un límite de de errores y ¿qué fueron los tres errores? entonces habían dicho los huevos la mantequilla la papa la linaza la azúcar blanca y ya los huevos lo sacaron de decir faltaría la manteca el pescado la leche creo que no la han escogido y el aceite de oliva ¿ya la manteca la escogido? pero hasta ahorita ya sabemos por ejemplo en el caso yo en el pasado yo la había elegido en la manteca ya sabíamos que es una y ya sabíamos que no igual que el aceite de oliva que ya incluso también vimos una partecita de grasas no hemos trabajado lípidos pero en este caso la mayor proporción como veíamos en este caso azúcar blanca la papa ¿sí? serían las cosas que hacen falta en este recuadro que hay entonces tendríamos la mayoría de granos como ustedes lo vieron en este caso chícharo o arveja como nosotros le llamamos lenteja fríjol maíz papa el azúcar blanca por acá también si uno cambia a veces varían los alimentos los alimentos sí señora entonces no recuerdo porque este es el segundo tablero que se jugó no recuerdo el primero ¿verdad? ¿verdad? pues revisa a ver si pero creo que ya te pasa a los otros déjalo no el arroz voy a decir que dejaras ahí los carbohidratos pero no ya aquí ah el arroz sí señora de ahí entonces estábamos rápidamente lo que ya se había dicho ajá ¿el trigo también? sí el trigo igual ¿y ahí por qué te salió? el no 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 porque es lo que ya habíamos elegido pero no me acordaba si el trigo era bien o mal bien o mal no el trigo es bien el trigo no le hace daño a nadie la zanahoria ajá la zanahoria ¿por qué? ojo no no es yo quiero leer el trigo dale zanahoria dale zanahoria el más el principal son los carbohidratos la zanahoria presenta un contenido en hidratos de carbono superior a otras hortalizas al tratarse de una raíz absorbe los nutrientes y los asimila en forma de azúcares el contenido de dichos azúcares disminuye tras la cocción y aumenta con la maduración otros nutrientes carótenos el organismo los transforma en vitamina A conforme la necesidad carótenos vitamina E ayuda en la estabilidad de las células sanguíneas y en la fertilidad además de tener acción antioxidante vitamina B3 niacina colabora en el funcionamiento del sistema digestivo el buen estado de la piel el sistema nervioso y la conversión de los alimentos en energía potasio necesario para la transmisión y generación del impulso nervioso y para la actividad muscular normal además de intervenir en el equilibrio de agua dentro y fuera de la célula minerales fósforo magnesio yodo y calcio pues si se dan cuenta la zanahoria es una es un alimento muy bueno que necesitamos también consumirlo y como se dan cuenta por la cantidad por lo dulce que es la zanahoria entonces ahí se dan cuenta también de que tiene gran carbohidrato y como lo decía al ser una raíz pues nos va a proveer mucho de esos carbohidratos allí sintetizados de esta parte ¿qué hace falta de ese tablero? ¿hace falta algo? no señora la nuez ¿qué habían dicho? la nuez es una grasa grasa el resto son grasas listo dale ahí dale sí ahí ya son grasas dale el siguiente por favor ya no hay siguiente ya no hay siguiente ah que triste bueno entonces por favor para que usted ponga ahí de tarea igual lo voy a subir al classroom debe realizar la página de hacer un cuento sobre los carbohidratos estamos hablando de la página ay Dios me quedó 195 ¿listo? y necesito que complementen la página 193 que en parte ya la hicimos la clase anterior voy por acá a mostrarles algo acá vamos a mirar algo que es el azúcar oculta a simple vista si yo leo azúcar pues yo ya entiendo que el concepto me va a llevar a un carbohidrato que es algo dulce cierto pero en los empaques que era lo que estaba pidiendo y que de pronto ustedes también van a hacer allí otra actividad hay mucho azúcar oculta ¿qué es eso? es decir que usted no conoce el nombre entonces pues usted no va a determinar que ese producto puede contener grandes cantidades de carbohidratos y todos los alimentos que vienen en estos empaques pues son procesados por lo tanto no van a ser naturales y van a ser más perjudiciales para nuestra salud entonces vamos a mirar este corto 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 video de cuatro minutos no sé qué se hicieron en el salón solo veo una persona necesito verlos sentados voy a empezar a darles a ustedes una nota allí también de organización en el caso de los que están en la parte de virtualidad yo voy a estar yo voy a estar dando parte de la cámara en la parte de de el salón pues voy a estar también dando esa parte de orden voy a compartirles acá entonces el azúcar oculta tome por favor tome nota porque usted va a hacer una actividad en donde va a tener que determinar azúcar oculta en productos entonces no va a saberlo si no los escribe por favor los que vamos a encontrar los que logran ver si necesitan que pare el video en algún momento me dicen stop y ya yo sé que usted necesita que pare el video el azúcar está jugando a las escondidas contigo pensarías que es fácil ganar con todo el azúcar que hay en refrescos helados dulces y en las bolsas de azúcar señores lo que es que tengo un problema acá con este grupo ellos están jugando los que están jugando ahí en la maneta y en la maneta y en la maneta no por eso no sé quiénes estaban no sé si tú estabas o no estabas simplemente los que estaban jugando con la maneta y en la maneta salón no el problema lo voy a tener por todos ahora nadie está o no rápido ¿ustedes se les olvidan que es que se estuviera parado? o si no les escucharán ni de irse porque se tienen que esconder de la maneta ¿cómo saben? si están todos parados participan yo no me quiero preguntarle a nadie porque yo estoy escuchando y estoy viendo la clase hace más así igual pasó quien está ahogando con eso ¿sí? o a la maneta y salga o si no entonces tengo el problema con todo listo ¿sí? ¿sí? Jorge ¿sí? ¿Nadie? ¿Nadie? Sigue el problema de la clase que ya lo hago. Listo, profe, gracias. Las personas obtienen la mitad de los azúcares añadidos de esas bebidas y golosinas. Por eso podría parecer que el azúcar está a simple vista, pero la otra mitad se oculta en los lugares menos sospechosos. Por ejemplo, el ketchup, salsa de espagueti, leche de soja y mantequilla de maní. De hecho, encontrarás azúcares añadidos en tres cuartas partes de los más de 600.000 artículos disponibles en las tiendas. Pero, ¿cómo se oculta? Necesitas que la parara antes, ¿sí? En donde estaban diciéndonos los productos. Ok, salsa de tomate, ¿sí? En donde vamos a poder encontrar cantidades considerables de carbohidratos. Salsa de soja. Salsa para espagueti. Crema de maní. ¿Listo? La idea es que todos estén escribiendo, porque ustedes van a tener que hacer esa actividad. Listo. ...de soja y mantequilla de maní. De hecho, encontrarás azúcares añadidos en tres cuartas partes de los más de 600.000 artículos disponibles en las tiendas. Pero, ¿cómo se oculta el azúcar? ¿No la puedes ver en las etiquetas de los alimentos? No es tan fácil. Al igual que a tu amigo Roberto le pueden decir Beto, Roby, Rob, Betito o Robert, el azúcar añadido tiene muchos alias. Y no cinco o seis, sino cincuenta y seis. Tenemos jarabe de arroz interno. Este es el que necesito que comiencen a describir. ¿Listo? Los anteriores eran productos donde se encontraban. En este caso es para que ustedes logren identificar en las etiquetas cómo está ese azúcar escondido. Entonces, por favor, ahora sí pueden empezar a escribir en forma de esos compuestos. Profe, ¿puedes poner subtítulos? ¿Puedes poner subtítulos? 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Si no, 56. Tenemos jarabe de arroz integral, cebada malteada, azúcar moreno, azúcar de florida, moscavado y, por supuesto, el jarabe de maíz de alta fructosa, a veces llamado azúcar. ¿Lo puedes también poner en... que el video se vea más lento? Sí. 6, si no, 56. Tenemos jarabe de arroz integral, cebada malteada. Voy a hacer es que interrumpo, ¿listo? Ahí lo pongo en esto para que sea más fácil la escritura. Azúcar moreno, azúcar de florida, moscavado. Pues ahí, azúcar moreno, azúcar de florida, moscavado por aparte, ¿listo? Y, por supuesto, el jarabe de maíz de alta fructosa, a veces llamado azúcar de maíz. Este es uno de los que más está en los productos que comemos así como de comida chatarra, jarabe de maíz, van a identificar. Incluso los apodos difíciles del azúcar tienen apodos. El extracto de uva de manzana tienen los mismos efectos en el cuerpo que sus 55 gemelos azucarados. Además, cuando varios tipos de azúcares añadidos se usan en un producto, quedan enterradas en una larga lista de ingredientes, por lo que el contenido de azúcar puede parecer bien, pero sumado resulta que el azúcar es el ingrediente principal. Actualmente, la FDA no sugiere un límite diario recomendado de azúcar. Por eso es difícil saber si estos 65 gramos en una botella de refresco son poco o mucho. Pero la Organización Mundial de la Salud recomienda limitar el azúcar a solo el 5% del total de calorías o unos 25 gramos por día. 65 gramos es más del doble de esa cantidad. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la glucosa y la fructosa? Ambos son hidratos de carbono, pero tienen estructuras diferentes y se comportan de manera muy diferente en nuestros cuerpos. La glucosa puede ser metabolizada por todos los órganos del cuerpo. La fructosa, por otra parte, se metaboliza principalmente en el hígado y cuando el hígado se sobrecarga de fructosa, el exceso se metaboliza en grasa. Las frutas frescas contienen fructosa, pero es de origen natural y no provoca sobrecarga porque la fibra de la fruta ralentiza su absorción. El azúcar hace a las galletas fibrosas y a los dulces crujientes. Incluso dora la corteza del pan. Es también un gran conservante. No se descompone ni evapora. Y los alimentos que la tienen son fáciles de almacenar y enviar a grandes distancias y tienden a ser más baratos. En realidad, podría ser más fácil enumerar los alimentos donde no se oculta el azúcar añadido. Vegetales, huevos, carnes, pescado, frutas y frutos secos. Elegir agua en vez de refresco, jugos y bebidas deportivas es una gran forma de evitar el azúcar añadido oculto. Por lo menos, trata de prestar atención a las etiquetas para mantener el consumo de azúcar en un nivel saludable. Porque en este juego de las escondidas, cada vez que no encuentras el azúcar añadido, ganas. Listo. Entonces, la idea es que los que están ahí en casa, nos quedan tres minuticos, y los que están en el colegio, pues si tenían sus etiquetas de productos que hayan consumido, si no, pues tendrían que hacerlo como tarea, parte de la tarea de los que están en el colegio. Los que están en casa pueden buscar en sus etiquetas las onces, o sea, de las onces que ustedes comen. ¿Listo? No es la idea de ir a buscar allá en... Si usted come gelatina, usted hace gelatina regularmente en su casa, pues entonces va y mira esa etiqueta. Pero si usted no consume gelatina, no vaya a buscar a su alacena la gelatina, sino productos que usted consuma normalmente en sus onces. ¿Listo? ¿Sí es clara la indicación? ¿Listo? Entonces, porfa, revisen etiquetas. Quedan dos minutos. Revisen etiquetas y saquen, extraigan esa azúcar oculta, o el azúcar que les diga yo. En muchos puntos dice también azúcar invertida. Obviamente eso también lo pone, que no estaba en el video. ¿Listo? La idea es que en todas las presentaciones en las que puedas darte cuenta que hay azúcar allí. Entonces, lo que les decía, azúcar invertida, o sea, normalmente no va a decir como azúcar añadida, sino que van a encontrar arabe de maíz, ¿listo? Van a encontrar dextrosa, por ejemplo. ¿Sí? Pero es que, por ejemplo, yo solamente con mi fruta. No más. Los que encuentren, entonces, me pueden habilitar su audio, es decir, qué encontraron en ese paquete que consumieron, o que iban a consumir ahorita en la tarde. La idea es poder ser un poco más conscientes de lo que estamos ingiriendo. Las papas en paquete, pues, son muy ricas, ¿sí? De hecho, hoy en día vamos a encontrar una gran variedad de productos fritos que van a ser, pues, picantes, ácidos, o ambas. Y tal vez esta parte del picante va a ser muy atractiva para muchas personas. Pero también necesito saber qué estoy consumiendo. Y en eso, pues, ayuda a prevenir muchas enfermedades. De hecho, en la diabetes puede generar daño renal hasta el punto de llegar a diálisis en el paciente. Puede generar ceguera gracias a que va dañando la retina y va a dañar la información hacia el nervio óptico. Va a tener distrofia también. Puede llegar a tener distrofia muscular. Entonces, hay muchas cosas que podemos evitar aprendiendo un poquito con la química. de cómo puedo determinar qué alimento es bueno o no para el consumo, para mis onces. Unas onces no tienen que ser, entre paréntesis, aburridas. Para usted puede ser, puede gustarle mucho, pero tiene que revisar también qué es lo que está ingiriendo. Poder hacer unas buenas onces que los nutran y que también les guste. Que sea agradable a su cerebro, a su paladar. Dejamos hasta acá. Que Dios los bendiga. Que tengan feliz tarde. Subo esto para que, por favor, me suban las evidencias. ¿Listo? Feliz tarde. Dios los bendiga. Chao. 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 Chao.